Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a hacer un jugo verde para limpiar el organismo acompañado de unas deliciosas pechugas de pollo para cuidar la salud, empecemos Para hacer el jugo verde vamos a utilizar estos ingredientes Yo aquí tengo una piña que está totalmente madura y la tengo entera porque te voy a enseñar un truco para que tengas jugo y para que limpies tu organismo por mucho tiempo Vamos a quitarle la corona a la piña, esta piña tiene que estar lavada, pero bien lavadita Esto lo vamos a botar y esta piña nos va a servir para hacer el jugo verde junto con un limón Perejil y también yo voy a ocupar hierbabuena, las cantidades las vas a ver en la descripción del video También voy a ocupar un pedacito de jengibre, esto es muy importante Dos ramas de apio y un pepino grande con todo y cáscara Yo he visto muchas recetas donde hacen el jugo verde y se les olvida un pequeño detalle que yo te voy a enseñar para que te quede jugo para la primera semana y para la siguiente semana sin necesidad de volverlo a hacer Le voy a quitar un poquito los tallos a la hierbabuena porque son muy duros y porque ya no los necesito, están como medio secos El limón, si tú tienes problemas de gastritis o no soportas la acidez, no los hagas de esta manera enteros Mejor los exprimes y usas el jugo Yo no tengo ese problema, por eso los voy a poner y aparte porque el zumo del jugo de limón ayuda muchísimo a quemar grasa Y pues la idea de tomar este tipo de jugos no solamente es limpiar el organismo Sino también quemar un poquito la grasa porque pues ahorita todos estamos que estamos como medio comiendo todo No estamos cuidándonos 100% Entonces dije yo es importante tener un jugo en el refrigerador Para que cuando nos sintamos así como medio empachados, medios panzoncitas o panzoncitos Porque yo sé que hay muchos varones que me ven Hacemos este jugo, lo tenemos en el refri y esta receta es para que te dure para dos semanas Y te voy a dar, son tres pasos, son tres tipos de jugo que vas a tomar usando los mismos ingredientes Ahora, una vez que ya estén cortados todos tus vegetales Asegúrate de no pelar las cáscaras, o sea no le quite las cáscaras porque trae muchas vitaminas y antioxidantes Lo que vamos a hacer es simple El primer jugo que te voy a enseñar, que mucha gente no lo comparte o no lo sabe, no lo sé Pero yo si lo sé porque mi abuelita padecía del hígado y tenía mucha grasa en el hígado Y ella lo usaba y le servía perfectamente y llegó bien ancianita y con esta se cuidaba y le servía muchísimo Así que mira, esta cáscara que miras de la piña no la vamos a botar, la vamos a usar Porque tiene tanto beneficio y mucha gente no lo sabe Y la gente, y si estás pensando, no pero es que pica, no, no va a picar y te voy a decir por qué Déjame que la voy a apartar porque es muy importante que tengas jugo para dos semanas Y también te voy a compartir la receta de unas pechugas de pollo para que lo acompañes con este jugo Por si quieres empezar a cuidar tu salud Y de esa manera tienes una receta completa Si decides empezar a cuidar tu salud, empiezas a tomar este jugo Te haces la receta que te voy a enseñar de pechugas de pollo para una semana Y ya tienes cena para una semana y jugo para una semana Así que mira, estos pedacitos, déjame los aparto Ahorita te digo, estos pedacitos los aparto y esta cáscara de la piña la vamos a utilizar Yo lo que hago es esto, en un recipiente así grande, más o menos como este Que me alcancen unos 4 o 3 litros de agua Agrego la cáscara de la piña y recuerda que esta piña ya estaba lavada Y le agrego agua Esto es muy importante Si tú haces esta agua de piña, te va a limpiar el organismo Estás utilizando algo que te va a quitar grasa Cuando vas al baño vas a ver totalmente la diferencia Te vas a sentir que te estás limpiando tu organismo Y no pierdes nada, recuerda que todo es natural Todo lo que vamos a utilizar en esta receta es natural Así que no te va a hacer daño Y si tienes una duda, no te preocupes, me lo dejas saber en los comentarios Así que esta agua la vamos a guardar en el refrigerador por una semana sin usarse Y ahorita en un ratito te digo por qué Vamos a empezar a licuar la hierbabuena con el perejil, el limón, la piña y el pepino Si tú tienes una procesadora grande, perfectamente lo puedes hacer ahí Pero yo voy a utilizar la licuadora porque es lo que tengo a mano A mí me va a tomar hacerlo como en 3 partes porque necesito agregar agua La verdad es que la cantidad de agua no importa Puede ser mucha, puede ser poquita Claro, si la haces poquita, el zumo de limón probablemente te va a causar un poco de acidez Así que checale eso Pero si realmente quieres así como bien fuerte, bien decidida Empezar a quemar tu grasita o tus llantitas Creo que lo más importante es que lo hagas de esta manera en 3 partes como yo A cada parte le agregué un litro de agua para que así no me quede aguado y me sirva Y mira, este jugo que está aquí, esta espuma que estás viendo es también del zumo de limón El zumo de limón quema muchísimo la grasa Pero si tú tienes acidez, te repito, ojo con eso Es mejor que le agregues el jugo y no el limón con todo y cáscara Y esto que está aquí, que estamos colando, esto es lo primero que vamos a utilizar Muchas personas hacen este jugo y botan lo que cuela Realmente no, esto que está aquí es un concentrado maravilloso Que te va a hacer que empieces con el pie derecho Te tomas esto en un vaso el primer día No va a ser mucho, obviamente que van a ser como dos vasos lo que te queda Te tomas un vaso el primer día Y luego empiezas con el jugo verde, que vamos a poner en un recipiente Y luego cuando te acabes todo el jugo verde, vas a empezar a tomar el agua de piña Y mira, esto que está aquí es amargo Te lo digo, es amargo porque yo le agregué la cáscara del limón Si no te gusta, puedes hacerlo sin la cáscara Pero si te lo bebes, esto quema grasa, pero así bien rápido Porque el zumo de limón elimina muchísimo la grasa Así que aquí, este es el jugo primero que vas a tomar El segundo, cuando ya termines el primero, es este Vas a tomarte esto todos los días Y trata de hacerlo con una dieta balanceada No te digo que vayas a comer pura ensalada como conejo Pero sí que las piezas de lo que comas, de pollo o de carne, no sean tan grandes Y que comas mucho vegetal Que cuides las cantidades, que es lo más importante Y bueno, que elimines las sodas y todo lo que tiene azúcar Y esto que está acá, a mí me dura perfectamente una semana Bueno, a mí solita, verdad Porque es un vasito, cada vaso son 8 onzas Y este recipiente realmente es grande No sé si lo logras apreciar Y el agua de piña es lo que vas a tomarte de último Así de esa manera no pierdes absolutamente nada Este primero, luego este Y luego el agua de piña El agua de piña, una cosa bien importante es Que cuando te la acabes en una semana Le agregas más agua Y puedes seguirla tomando una semana más Y no pierdes sus propiedades Eso sí, cuando te la tomes Trata de colarlo para que no se te vayan partecitas De la cáscara de la piña Ahora, para tener una cena balanceada Vamos a utilizar dos pechugas de pollo Cortados por la mitad Y vamos a sazonar utilizando Media cucharita de tomillo Mienta negra al gusto También vamos a utilizar Media cucharita de ajo en polvo Yo voy a utilizar un poquito de sal Bajo en sodio Voy a utilizar media cucharita de romero En polvo, también puedes usar seco Y media cucharita de cebolla en polvo A darle un bonito color Voy a agregar un poquito de pimiento rojo en polvo También puedes usar achiote O incluso azafrán Mezclamos muy bien Y con esto vamos a sazonar el pollo Muchos de los ingredientes Que estoy utilizando en polvo Puedes encontrar la receta En la lista de videos Y si no los tienes en polvo Y los tienes frescos Aún mejor los puedes picar muy bien Igual te van a servir para darle un rico sabor Una vez sazonado el pollo No necesitamos tenerlo guardado Simple y sencillamente Lo vamos a cocinar En un poquito de aceite de oliva En una sartén Vamos a agregar un poquito de aceite de oliva Y vamos a cocinar las pechugas a fuego medio Las pechugas La idea es que se mantengan los sabores Y por eso lo estamos haciendo a esta temperatura Vamos a cocinarlo por 10 minutos Y después de 10 minutos Le vas a dar la vuelta Y vas a cocinar por otros 10 minutos Si tu pollo empieza a sacar agua Quiere decir que no lo secaste bien Antes de marinarlo También si empieza a sacar agua Puedes subirle un poco la llama Y de esa manera evitar que se te vayan todos los sabores Si a ti te gusta tener muchas recetas de pollo Puedes checar en el canal Tengo muchas recetas de pollo a la plancha Muslos de pollo Piernitas de pollo Y muchas de las recetas que perfectamente puedes utilizar Con este jugo verde Realmente son bien ricas Con mucho sabor Y lo más importante Es que te van a servir muy bien Si la acompañas de vegetales O de una ensalada Mira esto ya está listo Ya cuando el pollo está blanco Es que ya está listo Déjame te enseño Si puedes ver El pollo tiene que alcanzar una temperatura De 165 grados Fahrenheit Pero si no tienes obviamente termómetro Le checas Está blanco Ya está listo Así que vamos a empezar a sacar el pollo Y en esta misma sartén Donde tengo el pollo Vamos a cocinar unos ricos vegetales Para obtener un menú completo Tienes el jugo verde Unas pechugas de pollo Y también tienes unos vegetales Y recuerda Que lo importante No es matarse de hambre Lo importante Es comer en cantidades Balanceadas Y también Que no te vayas a atascar Yo realmente No estoy a dieta Pero me pidieron Unas recetas así Y ustedes saben Ustedes saben Que yo los escucho Les leo los comentarios Y les digo Apuntado Y voy saliendo De las recetas En el orden Que las voy recibiendo Así que mira Este pollo Doradito Y rico Con mucho sabor Y lo más importante Que no quedó duro Porque bueno Las pechugas Tienden a quedar duras Agregamos Un poquitito más De aceite En la sartén Y si estoy usando aceite Te voy a decir Por qué Porque necesitamos aceite Para cocinar las papas Y las zanahorias Y también Le vamos a agregar brócoli La razón Por la que yo estoy Agregando las papas Es porque No voy a utilizar arroz Si tú vas a comerte Una tacita de arroz Puedes eliminar las papas Pero no que empieces Una dieta así De que vas a comerte Un pollo Y que luego Lo vas a acompañar Con el jugo Y que después A las dos horas Te andas muriendo De hambre Y vienes Y te atascas De algo Mejor hazlo De esta manera Al suave Y así Puedes mantenerla Y no andas Y no andas Toda mareada En la calle Así que mira Vamos a cocinar Las papas Hasta que estén bien Cocinadas Y luego le agregamos El brócoli Al brócoli Se cocina muy fácil Así que vamos a bajarle La llama Vamos a tapar Y esto va a tardar Lo acompañas De un vaso De jugo verde Y perfecto Para empezar A cuidar tu salud Espero te haya gustado La receta Espero que te sirva Y te cuides mucho Y mantengas tu salud Me despido de ti Deseándote un bello día Y que Dios te bendiga Chao